Hola, buenos días, mi nombre es Maite Pinto, estoy próxima a graduarme como abogada en la Universidad Simón Bolívar a finales de este mes. Actualmente trabajo en el Juzgado Quinto Civil Municipal y en el año 2016 quedé como una de las mejores finalistas en la décima versión del concurso nacional de cuentos convocado por el RCN y el Ministerio de Educación. Escribir es un arte porque no solamente le permite al autor expresar sus pensamientos, ideas, sino que le permite al autor tocar las emociones del lector. Escribir es una forma de ayudarlo, de crearle conciencia y de brindarle apoyo. Es una forma de transformar nuestra sociedad en una sociedad mejor, no solamente en una sociedad más culta, más educada, sino en una sociedad más ética. Yo inicié en el año 2015, en el cual no quedé ni siquiera como semifinalista. En el año 2016 volví a intentarlo y quedé entre los mejores finalistas. Nos escribimos aproximadamente 28.000 cuentos a nivel nacional, en el cual participamos cinco categorías. Yo quedé incluida dentro de la quinta categoría en los estudiantes de pregrado, ya sea técnico, tecnológico o profesional. Hoy les quiero invitar para que escriban, ya que este es un arte que, aunque para muchos parece difícil, realmente no lo es. Pues hay muchas personas que tienen el talento para escribir y no lo hacen por miedo. Entonces los invito a vencer estos temores y a tomar el lápiz y papel de escribir o hacerlo como lo hacemos hoy en día, a través del computador.